En el Día de la Bandera se realizó un acto conmemorativo que incluyó la ceremonia de abanderados y escoltas y la designación de los miembros del cuadro de honor 2014 de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El señor Manuel Sánchez Cantero emitió un mensaje alusivo a la fecha, seguido de la rectora de la UNCE, Natividad Nacif, quien ofreció un emotivo discurso. Belgrano concentró sus esfuerzos en promover la educación y la agricultura. La educación significaba, según su concepción, eficacia, creatividad, desarrollo del potencial humano y libertad. También entendía que la agricultura era sinónimo de civilización y progreso económico. Este es un reconocimiento al esfuerzo y voluntad por el estudio de nuestros jóvenes, jóvenes santiagueños que hoy han recibido la Enseña Patria Argentina. Los estudiantes universitarios serán, junto al conjunto de la ciudadanía, los artesanos de un nuevo contrato social que tenga como norte la inclusión y la igualdad de oportunidades. A eso aspiramos quienes hoy estamos en la gestión en nuestra querida universidad. Felicitaciones estudiantes, la UNCE está orgullosa de ustedes. A continuación se desarrolló el cambio de abanderados y escoltas y se les otorgaron certificados de alto rendimiento académico durante el ciclo 2013. Por resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad, la portadora de la bandera de la Nación es Mariana Farías y los escoltas Gabriela Anaí Pavón y Florencia Arias. Asimismo, se designó como abanderada de la bandera de la provincia a Silvana Andrés Rojas y a Caterin Ferreira y Luciana Salto como escoltas. Se abrió la convocatoria a interesados en ingresar a una carrera universitaria que no posean títulos secundarios y sean mayores de 25 años. De esta manera tendrán la posibilidad, mediante instancia evaluadora, de iniciar sus estudios superiores. Establece la posibilidad, digamos en situación laboral, que han desarrollamientos suficientes para ser aspirantes a una carrera universitaria. Nosotros estamos convocando a la comunidad que está en estas condiciones de carecer de un título secundario que sea mayores de 25 a participar de este ingreso, acercarse a la secretaria académica, donde nosotros les vamos a explicar que van a tener que ver con metodología de estudio y tutorías que van a tener que ver específicamente con lo disciplinar. Las tutorías que tengan que ver con metodología de estudio van a estar asistidos desde nuestro centro de orientación educativa y psicopedagógica y las tutorías disciplinares van a estar asistidos desde docentes específicos en tres áreas. Las áreas son lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Queremos decirles que van a tener los módulos con tiempo, los cuales van a poder ser leídos y como repitiendo también la importancia de las tutorías que van a ayudar en esa lectura previa al inicio de las tutorías disciplinares. Las inscripciones serán a partir del martes 1 de julio de 8 a 12, lunes a viernes, en la sede de la Secretaría Académica, que es en Belgrano 1912, en el sector del rectorado, en el primer piso.